Vosotras, contigo en el aspecto radical democrático de la crítica, pero seamos un poquito marcianos con esto, ¿vale? Hay una autoridad, creo que Pablo lo has leído en el artículo de Perry Anderson, que al ser un observador tan de autoridad, creo que lo puedo citar, y dice claramente que el cambio que hizo Lula fue justamente de pasar del mensalao, es decir, de dar sobres de dinero para que la gente no te bloquee y te sabotee el funcionamiento parlamentario, que el parlamento es una casa de ladrones, y así constitucionalmente, vamos a decirlo así, funciona para que sea así, y la ley electoral y todo. Se pasó de eso, que fue un escándalo, dice Perry, a meterlos en el gobierno, es decir, le pones a vivir al ladrón y así lo tienes más encima, que no te puedes dar la vuelta porque mira lo que pasa. Y dentro de ese proyecto, lo que se produce es un compromiso desarrollista, un compromiso para crear lo que se ha llamado la clase C. Y hay un aspecto continental en todo esto, porque yo creo que hay paralelismo con lo que está pasando en Argentina con Macri, que esa clase C, ese neoliberalismo popular es muy inestable, y entonces hay ocasiones para aprovecharlo. Yo creo que de esa, vamos a llamar a esa clase C, que luego quiere bienestar, quiere más seguridad, quiere y se te revela. Esa clase C se reveló en parte en junio de 2013. No hubo una respuesta adecuada y que tenemos ahora la versión monstruosa del 15 de marzo de esa clase C o parte de ella, aliada al levante integralista y a gente que está pidiendo golpe militar, muerte al comunismo, etc. El fascismo brasileño, que toma la delantera. El error, y esto yo soy testigo de esta, no voy a dar los nombres, de destacados miembros del PT, históricos, en Lisboa, discutiendo de junio, diciendo, de junio, con Boaventura, con Sartorius y otros, diciendo que eso era el fascismo, que junio era el fascismo. ¿Era el fascismo? Pues ahora toma dos tazas. Quiero decir, ese error, ese error dice que Lula es muy grande, pero también la caga mucho, porque el momento de llamar contra el golpe hubiera sido primero, o el mensalado, ese periodo en el que tenía una popularidad imbatible. Y en esa coyuntura, si recordamos bien, la potencia de América Latina era increíble. Los BRICS estaban en su mejor momento. Ese haber vivido de las rentas, ese guay, ya estamos tranquilos. No, los escorpiones nunca duermen. Y era el momento de haberte la jugado. Ahora está muy bien, hay que decir la ilegalidad de todo esto, pero, digamos, llanto y dolor y crujir de dientes. Se ha perdido un cairos histórico en toda la zona. Analicemos por qué y volver a la próxima y evitar un desastre continental, que obviamente va a aceptar a Europa. Última cosa. Esto de los golpes parlamentarios está de moda, porque en Europa, ¿qué pasa con Monti? Ese es muy democrático. Y Renzi, ¿ha ganado alguna elección? Mateo Renzi no ha ganado nada. Y es un tío que se cree Lorenzo el Magnífico sin haber hecho nada. ¿Por qué está ahí? Porque ha habido un golpe, porque hay un golpe en Europa. ¿Qué pasa? El Eurogrupo echando por la puerta y casi acollejas a Varoufakis, ¿eso es democrático? Es una dictadura, ¿eh? No sé de qué estamos hablando. Es un problema, obviamente, secular en América Latina. En España no digamos lo de los golpes, pero es un problema mundial de la democracia. Augusto, Manolo y después Beto.